Vamos a tener una serie de reuniones tanto con el secretario del ayuntamiento como con el director de desarrollo urbano en donde ya acordamos los requisitos para renovar la licencia de los yonques, acordamos costos también e incluso acordamos ponernos en la fecha límite para el trámite de licencias y a partir de esa fecha que próximamente anunciaremos, los medios que no podrán defender a ningún socio no digo a ningún yonque, socio o no socio, y desarrollo urbano, municipal, no va a permitir que exista un nuevo yonque en Ciudad Juárez la intención es regular la actividad, frenar obviamente el robo de vehículos, el robo de metales combatir la mala imagen que tienen algunos negocios y poner en activo la ley de remanente vehículo que ha estado ahí dormida, entonces estamos ajustando algunos detalles y próximamente anunciaremos este, este, un frente prácticamente va a ser tanto comerciantes como autoridades donde ya no se va a permitir más yonques en Ciudad Juárez manifestó que con este tipo de actividades se busca dar seguimiento al reglamento para la prevención y control de la contaminación generada por el remanente vehículo y maquinaria, vean que se establecen las reglas de los operadores de este tipo de establecimientos comerciales y el impacto que los mismos tienen en las ciudades para reporteros 970 Gracias por ver el video Gracias por ver el video